Como John Harold Castro Arroyo, fue identificado el hombre que fue capturado por las autoridades y luego privado de la libertad con medida de aseguramiento en un centro carcelario, decisión que tomó el juez sexto penal con funciones de control y garantías en el distrito, debido a su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar contra su progenitora. Las diligencias de captura contra Harold Castro se realizaron en una vivienda del barrio Punta del Este, donde reside la madre del agresor. En el lugar, los uniformados de la policía que realizaron la detención pudieron constatar cómo este hombre agredía verbalmente y físicamente a su propia madre, provocándole varias lesiones. Ante esto, también se conoció que los uniformados escucharon cómo el presunto agresor de la mujer le lanzaba amenazas de muerte contra ella, luego de que la mujer llamara a las autoridades y le contara lo sucedido. Con este resultado, la policía asegura que hace parte de una estrategia de investigación que vienen adelantando para capturar a todo aquel que agreda a las mujeres y que afecte la sana convivencia en los diferentes territorios.